El nivel competitivo es muy alto, ver las otras universidades impone mucho, pero realmente la UIC tiene un gran nivel competitivo. Con mi equipo lo único que pensábamos era en hacer una entrega excelente, al menos una competitiva para poder representar bien a la UIC. No esperaba que ganáramos, pero fue una gran, gran experiencia. Supongo que nuestro entendimiento del concurso y nuestra dedicación a este, estuvimos en ello semanas, días y días inmersos en la temática del concurso. Gracias. Gracias. Gracias.